El sol es mi corazón, si tuviera tuyos, fuera mi corazón. Calacalí, su ubicación geográfica a pocos kilómetros de la mitad del mundo, le da un paisaje y clima característico. Este 2024 cumple 452 años de parroquialización, por lo cual se ha programado una amplia agenda cultural. Así lo cuenta su presidente parroquial, Alberto Payo. Entonces tenemos una historia aquí que hay que contar, tenemos lugares turísticos que tenemos como representación aquí de la parroquia y estamos con estos eventos culturales, estamos potenciando el turismo aquí en la parroquia. Medio siglo de historia que se remonta incluso tiempo atrás de su fundación. Los pobladores resaltan la calidez de su gente. Es un pueblo muy acogedor, muy bonito, con gente muy buena, que les van a recibir siempre con los brazos abiertos y con la mejor sonrisa del mundo. Quienes han sido parte de esta parroquia a lo largo de su vida nos pueden contar cómo ha cambiado. La parroquia, de lo que era, dos viajes más. No había turismo y eso toda venta no salía. Ahora, cada fin de semana, reciben turistas nacionales y extranjeros, especialmente para degustar los deliciosos platos tradicionales. Caminando entre sus calles y sus parques, encontramos un grupo de extranjeros que, como muchos, sueñan con conocer el cinturón del mundo, la línea ecuatorial. Se siente muy bien estar aquí, todo es muy colorido. ¿Te gusta el agua? Sí, está delicioso. Pero, ¿cuáles son las actividades de su fiesta? La agenda cultural empieza el sábado 29 de junio con el pregón, a las 19 horas en el Parque Central. El domingo 30 de junio se llevará a cabo la Feria Agroartesanal y Turística, a las 8 de la mañana en el Parque Central. Mientras que el sábado 6 de junio será la elección y coronación de la reina, acompañados de un concierto. El sábado 13 de julio, a las 8 de la mañana, inicia el desfile con Fraternidad y el Paseo del Chagra. Y finalmente, el sábado 28 de julio, a las 14 horas, será el cierre de la agenda y juegos tradicionales. Todos los fines de semana se tendrán varias actividades a lo largo del día. Quienes lo han visitado, les hacen una cordial invitación. Yo soy un gran pueblo y me gustaría venir aquí. Es mucho divertido. Les esperamos para estas bonitas fiestas de Calacalí. Manuela Bedón, Noticias 7.